Música Bienvenido a la primera unidad del Módulo 1. En esta unidad abordaremos los temas de análisis y marco jurídico constitucional del Estado. Partiendo de una pregunta, ¿qué es el Estado? De manera simple, es el conjunto de territorio, población y gobierno. El Estado crea derecho en el que establece su forma de gobierno y sistema político. Asimismo, aplica una constitución que le permite representar a sus nacionales, ejecuta sanciones y es titular de derechos y obligaciones. Entre las obligaciones del Estado está la rectoría de la economía. Aunque formalmente no existe un capítulo económico en la Constitución, se le conoce así al conjunto de disposiciones que rigen esta materia y que se encuentran en los artículos del 25 al 28 constitucionales. La economía se ha elevado a rango constitucional con la creación de las llamadas garantías sociales. Esto es, el artículo 3 constitucional dedicado a la educación, 27 a la propiedad de tierras y aguas y 123 dedicado al trabajo. Así, el Estado cambió su vocación económica para procurar una mejor distribución de la riqueza. Por rectoría de la economía se entiende la facultad jurídica que tiene el Estado para conducir la actividad económica del país. La rectoría del Estado en la economía está vinculada con la intervención en dicha materia. Esto es, tratando de ser un punto medio entre lo que es el Estado policía, liberal, y aquel que interviene en todo, como son algunos de carácter socialista. Es decir, el Estado mexicano tiene facultades para prevenir y corregir las fallas del mercado. Asimismo, la intervención estatal puede ser directa o indirecta. La directa es la facultad que tiene el Estado para participar en la economía a través de sus órganos, mientras que la indirecta es aquella que se ejerce a través de la facultad normativa para conducir, condicionar, estimular o restringir la actividad económica de los particulares. En este orden, la intervención del Estado se organiza por áreas estratégicas y prioritarias, señaladas en el artículo 28 constitucional. Las estratégicas, realizadas en forma exclusiva, y las prioritarias, en concurrencia con los sectores social y privado. Asimismo, prohíbe los monopolios y regula las concesiones otorgadas. Para que todo ello sea posible, se ha dotado al Estado de facultades sobre la propiedad particular en el artículo 27 de la Constitución, al establecer límites y modalidades a la misma, entre las que se encuentra la propiedad originaria en favor de la Nación y la expropiación por causas de utilidad pública. Así, lo otorgado a los particulares en propiedad, como es el subsuelo, pertenece a la Nación. Otro punto importante que debes considerar en esta primera unidad es saber, de manera general, qué se entiende por áreas estratégicas, prioritarias y concesiones. De esta forma, entendemos por áreas estratégicas el conjunto de actividades económicas, es decir, producción y distribución de bienes y servicios, que realiza el gobierno federal en exclusiva, a través de sus órganos descentralizados y sus unidades de la Administración Pública, por imperativo de interés nacional, seguridad nacional e interés general o beneficio social. Las áreas prioritarias son el conjunto de actividades económicas que realiza el gobierno federal mediante sus empresas públicas, en concurrencia con el sector social y privado. Finalmente, concesión es el acto administrativo por el cual el gobierno federal concede a un particular llamado concesionario el derecho de explotar un bien del Estado o realizar un servicio público. Para lograr todo lo anterior, es preciso valerse de funcionarios públicos que representan al Estado. El incumplimiento de los deberes establecidos a dichos servidores públicos implican sanciones, conocidas como responsabilidad de los servidores públicos. Te deseo mucho éxito y no olvides realizar tus actividades. Nos vemos en la siguiente unidad.